Música Un pinche pan, creo es de esos de queso que te gusta, los cuatro son iguales, son de 4 dólares, me digo no mames, que hace? Un pinche pan, mira como te pongo, si te verras en los seis, si te verras en el perro Música ¡Conocido! 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 ¡Que nooo!